Canto de Censontles Las 400 voces de la diversidad Voces de las y los comunicadores comunitarios, indígenas y afrodescendientes Canto de Censontles Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo canto de Censontles Los saludamos y esperamos que nuestro canto llegue a todas las latitudes del planeta Hoy nos elitaremos los oídos y paladares En compañía de Guadalupe Blanco de Radio Nandía Desde Mazatlán, Villa de Flores Y su servidora, Esperanza González Del colectivo My Au De Jaltepec de Candayoc Hola Lupita, bienvenida Hola Pera, buen día para ti, buen día para todos y todas Gracias por escucharnos y estar en este programa En efecto Perita Este programa ha sido cocinado con mucho amor Como dicen las sabias cocineras Nos fuimos a recorrer distintas cocinas de la Sierra Norte de Puebla De la Costa Chica de Guerrero También nos fuimos a la Huasteca Potosina Y al Estado de Oaxaca Y que creen, les traemos el sabor y la sazón de estas regiones Así que los invitamos a deleitarse con este programa La cocina no puede desligarse de su historia ni del pensar y proceder en colectivo Y en vista de que la cocina no solo tiene que ver con el acto de guisar Sino con la alimentación en general Muchos alimentos están ligados a rituales, ceremonias, festividades religiosas o sociales Como ocurre en la región Altayuc El primero de agosto es una fecha importante para agradecer a la tierra Y es una fecha para pedir por la abundancia en las próximas cosechas Se prepara el moch como ofrenda y agradecimiento a la tierra Se acompaña de quelites, tazajo, charales o lo que las familias gusten Y ya que hablamos de diversidad Los sabores también son diversos El maíz, el cacao, el chile, los quelites, la calabaza Productos que son esencia de nuestra cocina En nuestra vida, en nuestra historia y a nivel Mesoamérica Y además habla de esa riqueza de sabores que hay del norte al sur de este país También se transforman en bebidas y alimentos Ahora vayamos a viajar a la Huasteca Potosina Y escuchemos la siguiente cápsula Que nos comparte la delicia de la tole de Ojite Una producción de Radio Guayacocotla Para canto de Censontles Prepárense y saboreen esta rica bebida El son tiene sabor La huerta tiene son El bracero de la cocina Se viste de colores y sabores Con la leña en el fuego El color de las tortillas Y el buen sazón Mi nombre es Bruno Hernández Hernández Soy líder tradicional Hablante de la lengua indígena del grupo étnico TENEC Y pertenezco a la comunidad de Jolotancolce Segunda sección del municipio de Tancanwitz de Santos, Andrés Potosí Les quiero compartir la elaboración del atole de Ojite Bueno pues primeramente tenemos que tener listo la fruta del Ojite Poner agua a hervir Cuando ya está hervido tenemos que tener los materiales Como por ejemplo son los Ojites La ceniza La ceniza es el polvo que queda de las brasas Hay que echarle agua Como media cubeta de agua Y ya debemos también dejar ya agua hirviéndose Y también ya una vez que esté hirviéndose Hay que echarle agua de la ceniza Y una vez que ya tenga ceniza Hay que dejarlo que hierva Unos 10 minutos mínimo Máximo de 15 minutos Y después de que ya esté hirviendo el agua de ceniza O la lejía como le conocemos aquí en la región de la Huasteca Potosina Concentro en la concentración de Tancanwitz Pues es que esté hirviendo Ya le vertimos la fruta de Ojite Y una vez que ya esté el Ojite Debemos esperar a que se cosa Tiene un lapso de tiempo máximo Como dos horas y media o tres horas máximo Y ya después cuando esté cocida Hay que sacarlo del fuego Y de ahí hay que disponernos a lavarlo Y una vez que estemos lo lavando Hay que limpiarlo tal como debe de quedar Que tiene una cascarita bien blandita Blandita, blanquita, blanquita Eso se tiene que quitar Y ya terminando de lavar Pues ya nosotros tenemos que tener Lo que vamos a ocupar para hacer el atole Como por ejemplo la masa El azúcar También si no nos hace bien el azúcar Le podemos echar pilón También para que tenga un buen sabor Le podemos echar también Unas tres hojitas de hoja de pimienta Pues para ello también ya debemos tener Molido Molido lo que es Las frutas de Ojite Esa puede estar O puede ser molido A través del molino Y bueno Sale bien bonita la masita De color cafecita Entre verde amarillo Después de ahí nosotros tenemos que tener Un recipiente Una goma Un lavabano O jarra Para ahí vertir Lo que viene siendo Lo que viene siendo El hojite molido También lo que nosotros podemos hacer Es este Pues ya teniéndolo en una goma En una jarra Vertirle agua Y estarlo amasando Amasando, amasando Y dicen nuestros abuelitos Y abuelitas Más que nada las abuelitas Las que son que Hacen este tipo de trabajo De actividades Para que tenga buen sabor Hay que meterle la mano No hay que hacerlo Con licuadora Con cuchara O algo No Hay que estar Este Amasándolo Amasándolo con la mano Ya después de que quede Bien suavecita Que quede bien espesa Pues ya Nosotros lo que podemos hacer Ya Es estarle dando Vuelta hasta el último Con la cuchara De ahí Ya tenemos que tener Este Nuestra olla Donde vamos a hacer El atole Con agua Este Hirviendo Ya cuando esté hirviendo Lo que nosotros podemos hacer Ya Echarle el concentrado De la fruta De hojite Así es como nosotros Obtenemos Lo que viene siendo El atole El atole De hojite Y después de ahí también Este Ya que esté Hirviendo 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 Le podemos echar Ya sea azúcar Dependiendo del gusto De cada paladar Le podemos echar azúcar O si no Pilón El pilón Es el que le da Más sabor Ya después de que Se hierva Pues Con unos 5 minutos O 10 minutitos Se baja Y ya listo está Para degustarse Entonces Es algo Tradicional Lo que se sabe hacer Con esta fruta Típica De nuestra huasteca Sabemos que En algunas regiones De México Pues ya casi Ya no hay Ya están en peligro También de extinción Y otras quienes Aún si lo tenemos Y lo mantenemos Pues Hacemos este tipo De bebidas Bebidas Vamos a decir Ancestrales Que nuestros abuelos Tenían Y bueno Pues es parte De lo que les comento Que se hace todavía Aquí en la huasteca potosina Aquí en Centro Tancamuit De Santos Desde el corazón De la huasteca Les mandamos muchos saludos A cada uno de ustedes Hay mucho que compartir Pues bueno Ese es nuestro Apoyo También para la radio De Veracruz Desde Esta comunidad indígena Tenec Una producción Del programa Con olor a café De Radio Guayacocota En colaboración Con la comunidad De Tancamuit San Luis Potosí Esta es una producción De la voz campesina Para canto De Censontles Ancestralmente Los pueblos Mesoamericanos Han empleado El maíz En innumerables Preparaciones A partir del nixtamal El frijol En sus distintas Variedades La calabaza Los quelites Y que abarca Alrededor de una Centena de alimentos En nuestros pueblos Los quelites Forman parte De la dieta Diaria En las familias Son plantas De uso En la cocina Tradicional Se consumen De muchas formas Y para seguir Con nuestra ruta Culinaria Vámonos A un recorrido Primero A la Sierra Norte De Puebla Para conocer El testimonio De la serie Sitamasehuacan Donde nos comparten La receta Del tamal De zapote negro Un tamal dulce Elaborado Con una fruta De la región De la Sierra Norte De Puebla Seguimos con el Pueblo Ayuc De Mogolle Viejo En Oaxaca Para saborear Una rica empanada Y tamales De quelite Y cerramos Esta ruta Para llegar A Comitancillo En el Istmo De Tehuantepec Que nos comparten Deliciosos Totopos De maíz La alimentación Del Pueblo Masehual Tiene como base El maíz Y otros cultivos Como los quelites Los hongos El frijol Y el chile Sirvanse un taquito De lo que les tenemos Preparado Vamos a escuchar Cómo se preparan Los tamales De zapote Primero hay que Tostar el maíz Luego hay que Molerlo En el molino De mano Luego Ya molido Remolido Bien el pinole El pinole Que le dice Entonces ya se revuelve Con el Con este Con el zapote Ya bien Bien revuelto Entonces ya se hace Se envuelve Con la hoja La hoja especial Ya se hace Ya se pone Como normal En la 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 tamalera O a ver a donde Y ya se Ya se empieza a coser Como el mismo zapote El mismo se Ves que Unos que bien Aguaditos El zapote Con eso Se revuelve Si no se echa Se le echa Azúcar Nada más Se le echa azúcar Ajá Y nada más Eso No se echa agua Porque si le echas agua No va a saber bueno No es más mejor Que la naturaleza Es mejor Porque pues No es este Digamos pues este Pues ya Del Pues que hay Pues de luego Hace daño Y eso es lo que es natural No te hace daño Si te gustó Escucha El siguiente Programa Chitamasehuacán Alimentación Del pueblo Masegua En nuestros pueblos Los quelites Forman parte De la dieta diaria En las familias Son plantas Que se usan En la cocina Tradicional Se consumen De muchas formas Algunos se comen Crudos Otros se cuecen Se hierven Se cocinan Al vapor Se asan Se fríen Ligeramente O se guisan En sopas Salsas Tacos Quesadillas Moles Amarillito Tamales Empanadas Entre otros En general Se consumen En fresco Son alimentos De temporada Y en algunos casos Se practica Alguna técnica De conserva Aquí les presentamos Dos recetas De quelites En voz De Elvia Valentín Cocinera Tradicional Soy Elvia Soy de Mogolle Viejo Pertanezco San Juan Chicovi A veces Uno pues No tiene Para comprar Carne O se te hace Más fácil Cuando es tiempo De temporada De quelites Prepara Esta empanada De quelites O tamal De quelites Lo que vayas A comer Si no Que elite Hervida Así como digo Con retaz O si no Así con Costillita De res Lo puedes Coser Y comer Tu quelite Pues es lo que Se acostumbra Comer acá Porque hay En este pueblo Donde estamos Nosotras De quelites Les voy Les voy a Compartir Mi receta En la empanada De quelites Se muela En el metate Con una coma Picante Con un poco De picante Y sal Se muela Se pasa Junta con De quelites Se muele Para que Le puedes Embarar A tu masa Para hacer Empanada Y ya le pones A cosa En el comando Y eso es lo que Se hace Aquí Aquí se acostumbra También Comer más Tamal de quelites En el tamal de quelites Pues se hace En molita También El que le gusta Comer picante Pues se pone Picante El que le gusta Ahora si El que le gusta Se adorna Pues ya pone Una taza Así de res Y así se hace Tamal de quelites En preparación Pues se echa Masa Se hierve Cuando después Que ya está Cocido el quelites Ya se pone Masa Y un poco De picante Y hasta que espesa Ya de ahí Preparas tu masa Para el tamal Y envolver Y ya Se cose Y a comer Se dice La comunidad De San Pedro Comitancillo Dani Guía Se ubica En la región Del Istmo De Tehuantepec Una de sus principales Actividades productivas Es la simve Transformación Del maíz criollo De la variedad Zapalote Chico Resistente a sequía Viento Y calor Clima Que caracteriza La región Es la base alimenticia De la población Zapoteca Las familias De Comitancillo Se han sostenido Tanto gastronómica Como económicamente De la elaboración De totopos Que en zapoteco Es nombrado Como guetaguana Traducido al español De forma literal Como tortilla Expandida con hoyos Mientras los hombres Se encargan De la siembra Cuidado y cultivo Las mujeres Se han dedicado A transformar El maíz Para el consumo De la familia Venta E intercambio Con otros productos En el mercado local Su proceso De elaboración Inicia Desde el cultivo Del maíz Cuando el elote Está en el punto Sazón Se elaboran Totopos De maíz nuevo Shubacubi Y cuando el maíz Ha sido cosechado Como mazorca Se elaboran Totopos De maíz seco Shubabichi Posteriormente Se realiza el proceso De nixtamalización Cociéndose en la lumbre De las leñas Que han sido quemadas En el horno De comezcal Donde los totopos Serán cocidos Por medio del calor De las brasas Continuando con el proceso El maíz es lavado En pichancha Este tiene la forma De una olla Con agujeros Para facilitar El drenado del agua En este momento El maíz es llevado A uno de los molinos De la comunidad Para ser transformado En masa Con la ayuda De un metate Las totoperas Amasan Hasta obtener La consistencia Que se necesita Después de este paso Toman una cantidad De masa En las manos Y van formando Los totopos Con ayuda de los dedos Le hacen pequeños hoyos Antes de pegarlo En las paredes Del horno de comezcal Ya que esto ayuda A que la cocción Se realice De forma adecuada Para finalizar Con el proceso Se esperan De 25 a 30 minutos Hasta que los totopos Estén bien cocidos Y poder despegarlos Del horno de comezcal Agradecemos la colaboración De Montserrat Orozco De la comunidad De San Pedro Comitancí Canto de Censones La revista radiofónica semanal Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes Oye Pera ¿No se te hizo agua la boca Con tantas recetas? Y como dice la gente Del Valle de Oaxaca Lupita Y eso No es nada Y ustedes Que nos están escuchando En su trabajo En su casa ¿Qué nos pueden contar? Y para continuar con nuestro recorrido Ahora los invitamos A ir hasta la comunidad De Ayutla de los Libres En el estado de Guerrero Para conocer y saborear el chilate Una producción Que nos comparten nuestros amigos De la cooperacha Desde nuestras abuelas Y la conocemos ya La vida es El canto de los pájaros La lluvia Y nos interesa Hacer la defensa De las aguas El camino alternativo Y de resistencia Es proponer La cooperacha trae La voz de las resistencias De la solidaridad Y las alternativas Desde las comunidades Así hacemos El canto de Sensontles El chilate La bebida de los libres De Guerrero Demontrao Demontrao Tonto manjuá Respeta Respetame Forjado al fogón De la historia Y a piedra de Metate El chilate Es una bebida nutritiva Que tiene su raíz En la región Costa de Guerrero Entre pueblos afromexicanos Mestizos Mepá Y Tunzabi Ayutla de los libres El primer municipio Indígena De ese estado En regirse Por un sistema Normativo propio Y sin partidos políticos Es también reconocido Por la elaboración De ese maravilloso brebaje Desde ese sediento lugar Con vista al mar Y montaña Berenice Ramírez Describe Con qué ingredientes Y cuál es su receta Secreta Para preparar El chilate original Mi nombre es Berenice Ramírez Gallardo Y soy de aquí De Ayutla Del estado De Guerrero El material es Obviamente El cacao Y luego de ahí Arroz Canela Panela Y cacao fresco Se dora Bien el cacao Bien dorado En lo que se dora Se remoja el arroz Para que se quede Un poquito blandito Ya de ahí Se junta todo Y se muele De ahí Para obtener La pasta del chilate Se disuelve Con agua fría Se bate Y se cuela Y de ahí Sale un rico chilate Obviamente Sabe a cacao A cacao Y se endulza Con panela La panela Es lo mejor Que le puede poner Uno El ingrediente Del arroz Nos remite A la historia Colonial Cuando al puerto De Acapulco Arribaba La Nao De China Un enorme barco Que recorría La ruta comercial Hacia España Y atravesaba México Por sus puertos Y caminos En ese navío Se transportaban Mercancías Y alimentos Como el arroz Arraigado En la cocina Guerrerense Al mismo nivel Que el maíz Otro pozolito Otro episodio memorable Fue la firma Del plan de Ayutla Que buscó Terminar la dictadura De Santa Ana En 1854 Desde entonces Se conmemora El primero de marzo El inicio De la llamada Revolución De Ayutla Y en nuestros días De la Feria Del Chilate Pues sí Aquí en Ayutla Lo más típico Es del diario Aquí hay mucha gente Que lo toma En marzo En marzo El primero de marzo Se hace un evento Donde todas vienen Y presentan su chilote En lengua Mepá Le llaman Iyotzi Y en Tunzavisihua El chilate También conocido Como oro líquido Ofrece la oportunidad De consumir A los productores Cacauteros De la localidad Y se vuelve En los hechos Una resistencia Cultural Y comercial El cacao Realmente se da En la región En la montaña De hecho Aquí hay mucho cacao Porque lo traen mucho Lo siembran Para allá Hay árboles El criollo Le llamamos nosotros De hecho El cacao fresco También Se trae de acá De la montaña Todo esto Los paisanos Traen su producto Y a uno Se los compra La panela También De igual manera A ellos Se les compra El chilate En la montaña Le dicen Cigua Así Así lo llaman Eso significa En su idioma Cigua Bueno Dicen que El chilate Es la bebida De los Pioces A pesar De su temprana edad Berenice Es reconocida En el mercado De Ayutla Como chilatera De cepa Y nos invita A bajarnos La calor Con el menjurje Más rico De Guerrero El chilate Por los caminos Del sur Vámonos Para Guerrero Porque Yo los invito A que cuando Vengan por acá Por Guerrero Especialmente Aquí en Ayutla Se les invita Aquí al mercado Municipal A consumir Un rico chilate Estamos en la entrada Uno Del mercado Municipal Otro Pozolito Ah no ¿Verdad? La voz De las resistencias De la solidaridad Y las alternativas Desde las comunidades Para Canto Desensontles Reportó La Cooperacha Lupita Es tiempo De lluvias Y la madre tierra Nos invita A saborear Los frutos De ella Y desde Radio Nandía Les compartimos Una historia De vida Lena Lena Soy yo Tu hermana Georgina Hola Georgina Hermanita Qué gusto De verte Pasa Siéntate Por favor Y hace varios Años Que no nos Encontramos Bienvenida Georgina Desde antes De llegar A tu casa Vi el humo Que salía De tu cocina Y me dije Ahí está Mi hermanita La última De la familia Ahora que Mencionas El humo Me acuerdo De que nuestra Madre nos decía Que nunca Debíamos dejar De hacer la lumbre Ya que el humo De la leña Es la señal De que aún vive La mamá De la casa Y dime Georgina Qué fue lo que Te trajo De regreso A la casa De nuestra madre Cuando volviste De la ciudad Tantos años De no vernos Hermana Me regresé A la casa Porque se extraña Los sabores De esta época De lluvia Ese tesmole De flor de calabaza Y con sus guías Tiernas O ese frijol Camagua Con sus hojas De pitiona Chile chistepe Y sus turundas ¿Sabes cuál otro guisado? El huiclacoche molido Y que se coloca En medio de la masa Para hacer una memela De huiclacoche Acompañado De una salsa De tomatillo Con sus chiles verdes Y su diente de ajo Todo eso molido En una chilmolera Qué bien Que el sabor De la cocina De mamá Te trajo de vuelta Pensé que por culpa De la pandemia Dejaste la ciudad O que el presidente De la república Te haya convencido De regresar A tu tierra Pues lo dirás De broma Pero el miedo No anda en burro Y aquí me tienes ¿Y qué es eso Que huele tan rico Lena? Ayer fui a la milpa Y me encontré Unas matas De frijol Que las conocemos Como ojo de cabra Corté dos jícaras De jotes De ese frijol Y hoy lo estoy preparando Con un poco de masa De nistamal Ajo Chiltepe Con plátano Perón Tierno Hojas de aguacate Oloroso Y su sal De piedra Porque ¿Sabes? He dejado de usar La sal de mesa O fina Como se le conoce También Porque me han dicho Que esa sal Provoca una muerte Silenciosa Ya sabes Que cuando se come sano Puede vivir Tranquilamente Acuérdate De la Bisabuela Que duró 115 años Y apenas murió El año pasado Lena ¿Y crees que ya Este se guiso? Porque llegué Tan temprano Que no he probado Ni un cafecito Y menos un guisado Y tú que ni café Me das Sí Georgina Y que los sabores Guardados por la madre Fogón Te hagan recordar Que aquí En donde están Las tres piedras Que sostienen El comal Y la olla Es gracias Al vasto conocimiento De nuestras ancestras Y que gracias a ello Podemos seguir resistiendo Ante la comida Chatarra ¡Gracias! El presidente de México es el presidente de México. El presidente de México es el presidente de México. El presidente de México es el presidente de México. Una colaboración de Radio Nandía 107.9 FM para Canto de Censontles. Las 400 voces de la diversidad. La cocina encierra misterios, secretos y mucho conocimiento que sigue vivo a través de los sabores que se transforman. Es sabido que en cada comunidad la cocina es liderada por mujeres sabias. Mucho de este saber es herencia de las ancestras. Pero también es cierto que la cocina es ese lugar mágico en el que se aprende viendo, probando y saboreando. Comer entre familia y amigos nutre y fortalece nuestro espíritu y el espíritu de nuestra comunidad. Y con esto hemos llegado al final de este Canto de Censontles. Agradecemos la colaboración de las radios comunitarias por enviar sus cápsulas para este programa. Les invitamos a que sintonizan la siguiente semana esta misma estación para escuchar un nuevo Canto. Haz llegar tus comentarios y propuestas al número 44 33 78 22 21 o al correo electrónico contacto arroba cantodesensontles.org Canto de Censontles, canto de Censontles, canto de Censontles, canto de Censontles, las 400 voces de la diversidad. El espacio para compartir las voces de los pueblos en colaboración con las emisoras públicas, comunitarias e indigenistas. Censontles, canto de 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 Censontles,